Tini y De Paul, porque esto es espectacular, una pareja que donde hubo fuego, cenizas quedan Porque llegaron en, mira te voy a contar como fue desde el inicio Porque llegan en dos combis separadas con una diferencia de 5 minutos Primero llega Tini, llega con los amigos, después llega a producir a De Paul Las puso, las puso el... En realidad las pusieron los novios, el tema de Paul, Flor, viste, para que ellos puedan disfrutar y puedan tener una fiesta Porque fue hasta las 7 de la mañana y no se querían ir En un momento, a ver, eran mesas separadas Por un lado De Paul estaba en un rincón con toda la escaloneta ¿Pero era la mesa o las paredes? Con unas finger put No, esa era la mesa Ah, me dijeron a ver, porque anoté quiénes estaban Hubo primero toda la recepción y después las mesas Por eso te decía que estaban los venezolanos por un lado Dice que los salones estaban decorados como un bosque Que había mucha flor blanca, lo que decía, y mucho verde Vos parecías que estabas en un bosque En un bosque encantado En la mesa estaban Enzo, Di María, De Paul, Lochelso y paredes con sus mujeres Estaban en un lado Y Tini estaba con sus amigos en el otro Estaban ahí haciendo todo lo imposible para no cruzarse Tema baile Cuando empieza el baile, obviamente, estaba Emilia, estaba Duki Estaban todos, ponían temas de los que estaban en la fiesta En un momento Me cuentan En un momento Ella, sonando un tema de ella Le empieza a cantar temas a la distancia A De Paul Y le hace como señas con las manos Del temita que le estaba cantando Tini a De Paul Se paró de su novio español Se paró en enero Y estaba como muy... Llegó con Pernacón Y estaba como intenso Entonces, en un momento Cuando van Cuando se separan Porque eran como grupos De Paul y Tini se encuentran En el baño Empiezan a charlar Empiezan a hablar El Olis El famoso Olis ¿Cómo estás? Y de vuelta ¿Cuánto hace que no te... Lo veo Qué linda que estás Y la información Bien, campeón La información Y esto es primerísima fuente Que estaba en la combi Tini y De Paul Se fueron juntos ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Viene a revivir un plato! ¡Adriana! ¿Viste que a veces? Sí A ver, no, esto Esto no quiere decir reconciliación Pero uno va como... Y sí Y sí Una cosita Un hermoso pedazo de carne De la fiesta Sí, porque aparte Hay otra cosa Que todo el mundo decía Eran los dos solteros De la fiesta A él le iban a presentar a alguien Claro, por eso Había mucha gente Que estaba creyendo Que iba a ser parte De una celebración íntima Con alguno de los dos A él le iban a presentar A una sobrina de Kat O algo así No, no era por ahí la bomba No, pero me parece Él no está tan solo ¿Está con otra persona él? Ah, upa Que no fue a la fiesta Pero yo creo que No es Oficial todavía Bueno, entonces Esta es una Esta es una Información Ahora también ponemos Un punto acá ¡Qué carludo!